Sokka... Vatashi... Hea ni motoru ne? Ah... Jaa, oyasumi Oyasumi Ya entiendo Bueno... Es hora de volver a mi cuarto Claro Adios, buenas noches Buenas no... Bessni, kakleru, istio, na Ah, uzay... ¿Eh? No sé por qué demonios me estoy escondiendo ¡Ay, maldita sea! ¿Eh? Solamente se cree maravillosa por ser tan bonita Oh, ¡sajaku! ¡Honno! ¡Sajaku! 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 ¡Uzay! ¡Uzay! ¡Una! ¡Te detesto! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Ojalá te mueras, jolita! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Jolita zorra! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hay alguien ahí atrás? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Si te dijera que no te escuché, ¿me creerías? Un saludo ¿Quién es? No te puedo ver conmigo Si te lo dices a alguien, te juro que pagarás caro ¿Si te lo dices? ¿No? ¿Y cómo lo voy a pagar? Lo voy a decir a todos en la clase que intentaste violarme. No. No. No, entonces no es malo. No. ¿Qué es la razón? ¡No! Tranquilo, no sería falso en absoluto. Tus huellas están en mis pechos, esa es una prueba legítima. Es muy sencillo. Hablo muy en serio. ¿B? Si me traicionas, me vengaré de ti. ¿Entendiste? Si me traicionas, me vengaré de ti. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Puedes prometer que no le dirás a nadie lo que viste y escuchaste? Ayano Koji-kun, ¿sí? ¿Puedo confiar en ti? Ok. También se ha hecho un secreto de nuevo. Hola, Kushida. Te lo enseñaré. ¿Dónde está el hombre realmente? Muy bien. Ahora parece que tenemos otro secreto. Oye, Kushida. Dime una cosa. ¿Cuál es la verdadera Kushida?